Dios te bendiga, este es tu hermano y amiga, la pastora y capellana Rosa Pérez, desde Puerto Rico, la isla del Cordero, Concilio Iglesia Pentecostés Manuel León de Judá, y capellanes internacionales cristianos León de Judá. Aquí estamos, amados, preparando los preparativos de la Santa Cena. Tendremos cena pascual, tendremos Santa Cena y lavatorio de pies. Aquí usted está viendo un viñedo de aceitunas. Mire qué hermoso. Mire esas aceitunas. Gloria al que vive. Aleluya. Mire qué hermosas. Gloria a Dios. Él vive, él vive, él vive. A su nombre, gloria. Colgando ahí, amado, esa bendición, esa dicha de ese aceite ungido. Gloria al que vive para siempre. Para nosotros. Mire, machacar. Aleluya. Esa aceituna para que salga ese aceite. Gloria a Dios. Qué hermosa. Qué hermosa la mesa, amado, mire. Ya tenemos las granadas, las humas, manzanas. Ya tenemos, aleluya, el pan, pita. Gloria a Dios. Tendremos humus. Gloria a Jesús. Mire qué hermoso. Está esperándonos. Gloria a Dios. Todo esto. Todo esto fueron regalos, amado, que nos hacen hasta mi hija Joselis López. Pérez se encargó allá cuando estuve en mi viaje de Maryland para ver a mi nieta Roslyn Elizabeth McLean López. Aleluya. Aleluya. Mire qué hermosos los preparativos. Eso va a estar lleno de uvas. Gloria a Cristo. Aleluya. Mire qué hermosos regalos y presentes. Aleluya. Aquí, amado, también le tenemos a los padres. Un regalito, amado. Mira qué hermoso, también. Detalles, detalles. Gloria al que vive para siempre. Disfruta este video que lo hacemos con amor y cariño, amado. Mire qué hermoso, esperando todo. Ya sábado 18 de junio del 2022, amado, donde tendremos la santa cena. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús y comeremos, amado. Aleluya. El cordero. Estaremos llenos del cordero. Aleluya. Y hierbas amargas y pan sin levadura. Y la santa cena. Ese pan. Aleluya. Anunciando el cuerpo de Cristo. Él nos dijo cada vez que hacerlo, hacerlo en su memoria. Y nosotros hemos sacado este día. Para nosotros, gloria al que vive, ser de bendición y tomar ese pan, ese cuerpo de Cristo que anuncia, que nos anuncia. Aleluya. Aleluya. Que murió en la cruz del Calvario, amado. Pero resucitó al tercer día a su nombre, gloria. Óigame, mi amado. Mire. Aleluya. Ese cuerpo. Gloria a Dios que fue por ti, por mí. Oígame. Oígame. ¿Sabe qué? Mire. Azotado. Molido. Por nuestros pecados. Mire. Y usted sabe algo. Que muchos lo tienen como algo liviano. Y usted tiene que recordarse cada vez, aleluya, que Cristo murió por cada uno de nosotros. Pero está vivo y resucitó al tercer día. Por ti, amigo y amiga que me estás escuchando en esta hora. Reconociendo que Él murió en esa cruz, en el Gólgota, por la humanidad. Ese jugo de la vida, donde vamos a tomar todos, representa la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, amado. Estamos deleitándonos. Mire ese viñedo de uvas, amado. Mire qué lindo. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Mire qué hermoso ese viñedo. Gloria, gloria al que vive. Alabanzas a tu nombre, bendito Dios. Todo está preparado. La mesa está lista. Están las sillas esperando los invitados. Alabanzas al Cordero. Pues, ¿sabe qué? Aleluya. Vuelve a redir. Vuelve a congregarte. Vuelve a estar con los hermanos. Ahí está el pastor Mark Anthony. Saluda, Mark, a las naciones. Naciones, todas, pueblo, todos, alabadle la música. Los invitados. Todo está en orden. Todo está. Gloria al que vive. Esperando. Con gratitud y gracias a nuestros hermanos. Mire para el lavatorio de pie, mis vasijas, mis toallas. Esperando. ¿A quién le voy a lavar los pies a servir? Aleluya. Porque Cristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Así que el Señor aumentará bendición sobre ustedes, sobre ustedes, sobre los hijos de ustedes. Salmo 115, versículo 14. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te he prolongado mi misericordia. Esperanza en sus promisas. Por amor eterno. Aleluya. La grandeza del poder, la gloria, el esplendor y la majestad. Porque tú vas con todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Primera de Corintios, capítulo 29. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Palabra de vida. Palabra de aliento. Aleluya. Aquí. El pastor Mar Anthony Rosa Pérez. Invitándola y concilia la iglesia a Pentecosté Manuel. León de Judá. Aleluya. Mire. Aceite ungido. Para luego de nosotros ser el lavatorio de pies y servir, vamos a estar regalando. A estas hermosas piedrerías, amado. A estas hermosas piedrerías, amado, llenas de aceite ungida, presentada en el altar. Aleluya. Porque dice la Escritura. Alabanza a aquel que está enfermo. Aleluya. Llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndolo con aceite y orando, el enfermo sanará. Así que tenemos fiesta. Aleluya. Grítenlo desde las azoteas. Grítenlo desde los valles y las ciudades y las montañas. Gloria a Cristo. Alabanza. Que Cristo viene. Cristo viene. ¿Desde cuándo no tomas la santa cena? ¿Desde cuándo no te das lavatorio de pies? ¿Desde cuándo, amado? Esa cena pascual que Jesús estuvo cenando. Aleluya. En ese aposento alto, en privado, en intimidad. Porque tenía que hablar con sus discípulos. Aleluya. Oh, gloria al que vive. Es hora que te alinies. Es hora que vuelvas a redir. Es hora que vuelvas a sentir las corrientes del Espíritu. De volver a la casa. De levantar tu mano y adorar y glorificar el nombre del Señor. Todo está preparado. La mesa está lista. Faltan los invitados. Aleluya. Cristo te hace la invitación, amado amigo, amado. Que vuelvas a reconciliarte con el Señor. Tú que descaste la fe, vuelve, vuelve. No sigas peleando. No sigas escondidas de Dios. Sal de la cueva. Aleluya. Aleluya. Que largo camino te resta. Es hora, cha, amado. Y tú que no conoces a Cristo, es hora de recibir al Maestro. Aquí se depositará, amado. El pan. Mi mamá confeccionó ese tapete, amado. A mano. Ella que tiene 79 años. Dios, aleluya. Gloria al que vive para siempre. Oh, mi alma te bendice. Así que todo está preparado. Pero hay una mesa especial. Hay una boda que nos espera el Señor Jesucristo. Estamos a punto de mandar a buscar a su iglesia. A la iglesia sin arruga y sin mancha. Aleluya. Así que el favor de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, amado. Él mismo nos va a servir. Aleluya. En esa gran boda. Aleluya. Cenará con nosotros. Aleluya. Mientras tanto, todo lo que hagamos, lo hagamos según nuestra fuerza. Según, aleluya. Esa memoria de recordarle cada vez que pongamos y pongamos a la mesa el pan. Aleluya. Y el jugo de la vid. Aleluya. Óigame, mi amado. Oiga que ya es hora de buscar a Cristo. Alabanza. Él dijo, hacedlo en memoria de mí. Aleluya. Así que Dios te bendiga. Y a su nombre, gloria. Todo lo que respira, alaba al Señor. Hoy es el día que ha hecho el Señor. De que yo hiciera este video para que tú pudieras entender y capacitar y pensar y analizar que ya Él te está llamando. No finjas más que te encuentras bien. No finjas más. Aleluya. Y humíllate en el altar delante del Señor. Bendito sea tu nombre. Estamos. Mire, mire, mi amado. Mire. Mire las uvas colgando. Aleluya. Todo está preparado. Alabado sea el nombre de Jesús. Este es tu hermano y amiga, la pastora y capellana Rosa Pérez. Y a su nombre, gloria. Dios te bendiga. Te puedes comunicar conmigo a ministeriorosapérez.com y 787-398-2255, el teléfono que respira vida. Dios te bendiga.